¿Qué es la próxima presidenta de Cristina Fernández? ¿Qué es la próxima presidenta de Cristina Fernández? Es una contradicción perversa utilizada por los medios y por la oposición el pedir el equilibrio, que el Congreso controle al Ejecutivo. ¿En dónde está eso en la Constitución? ¿De dónde sacan que el Congreso tiene que ser un contrapoder del Ejecutivo? Todo lo contrario. Es decir, si el voto popular decide apoyar el proyecto nacional popular latinoamericano, lo tiene que hacer en todos sus términos. Y para apoyarlo, tanto en lo nacional como en lo provincial, tiene que apoyarlo en todas aquellas candidaturas que vayan a poder ponerlo en marcha, en efecto, y profundizarlo. Esto creo que es algo que no debemos cansarnos de analizar y de repetirlo, porque es la muletilla, digamos, que con unas u otras palabras viene realizándose a través de la campaña y de los... voy a tomar una palabra de Aliberty porque me ha parecido genial y además muy decidora, a través de la horripilancia de los spots de campaña de varios partidos de la oposición.